Las 5 máscaras más valiosas ganadas por La Parca. 5. Alcón Dorado Jr. Antonio Olmos. 15 de julio de 1996. Ciudad Madero. La Parca aún luchaba como Caris la Momia. 4. Gigante Draco. Víctor Hugo Flores. 5 de marzo del 2000. Toreo. 3. El Hijo del Espectro. Antonio Hernández Serrada. 20 de abril del 2001. Auditorio de Tijuana. 2. Muerte Cibernética. Ricky Banderas. 18 de junio del 2006. Toreo. 1. Cibernético. Octavio López. 20 de junio del 2004. Toreo.